mantener porque ayuda muchísimo esto. Entonces, para los que nos están uniendo, como se había indicado en las presentaciones, algunas secciones de estas presentaciones se van a grabar para que otros colegas puedan tener acceso. En particular, simplemente es el contenido. Entonces, si ustedes tienen alguna, no sé, algún contratiempo o cualquier detalle en el que ustedes no quieren, por ejemplo, que se refleje su cámara, pueden hacer lo que está haciendo Evelyn y Diana, apagarla o poner simplemente su nombre si gustan, pero no necesariamente tienen que mantener las cámaras prendidas, ¿ok? A menos que estén bien con esa situación. Entonces, nuevamente seguimos teniendo más colegas ingresando a la plataforma y lo que vamos a hacer es simplemente dividir esta plataforma en diferentes partes para que Hernán pueda proceder también a hacer su inicio de la presentación. Entonces, lo que vamos a poner es en Spotlight. Entonces, lo que va a suceder, Hernán, es que en el Spotlight tu presentación va a estar súper grande. Entonces, o sea, tú vas a tenerlo como que lado. Entonces, si tú quieres ver, por ejemplo, la presentación o la diapositiva que estás presentando, vas a poderlo simplemente manejar. Entonces, depende de qué tan familiarizado estás tú, Hernán, en cuanto a la tecnología. Yo la verdad que no uso casi me, uso casi siempre Zoom, pero todo es muy similar. Ok. Mira, por ejemplo, en este momento estás en Spotlight. Entonces, es como el Zoom. Si estás en Spotlight, tu imagen va a ser la que representa. Entonces, o sea, entendemos que mientras que el presentador está on, los demás estamos como que mute. Entonces, eso evita que el Spotlight salte y se mantenga el presentador al frente. Otra alternativa es tenerte así, ¿no? Como tú, como una, como una ventana mayor hacia la izquierda y algunos, esto, tiles a la derecha con los, con los participantes, de modo que también puedes tú tener como que contacto visual con ellos, ¿no? Entonces, esto depende de ustedes, depende de Tiena, pero es el presentador que tú eliges, picanchús. Igualmente, si cambio la mía, no cambia el de todo, ¿no? No. No, o sea, la presentación se mantiene, o sea, tú como presentador se mantiene en la, en la imagen municipal. Ok. Entonces, tenemos ya, uh, Enrique se está conectando, nuestros amigos desde Dallas, USA, para la presentación. Entonces, bueno, bienvenidos nuevamente a todos. Estamos ya entrándose al tiempo de registro, son nueve y cincuenta y cuatro de la mañana, aquí en Melbourne, Victoria, Australia, y estamos ya casi listos para poder iniciar. Estamos esperando que nuestros colegas terminen de hacer su sesión de yoga, o termine de prepararse su café para poder empezar. Ahora, para cuestiones de, eh, digamos, logística, eh, um, nuevamente lo indicamos, eh, para este Annual State Conference Day 2, titulado Enriching Spanish Language Teaching Practices, eh, lo que nos vamos a enfocar es en obtener como, a modo de congreso, la mayor cantidad de ideas que uno pueda, eh, digamos, acumular a través de las presentaciones, y la idea es que simplemente como en cualquier otro congreso, uno básicamente tiene algunas, eh, tiene algún interés mayor en unas presentaciones particulares. Entonces, la idea es de que si ustedes piensan que todas las presentaciones son las que están interesadas, recuerden que siempre hay algo que aprender de cada una de las sesiones. Eh, la idea de hoy es en la parte de Enriching, es como que consolidar y acrecentar tal vez la primera, eh, digamos, eh, confluencia de ideas presentadas ayer. Eh, para los que han revisado el programa en las sesiones de ayer, que fue Enhancing Spanish Language Teaching Practices, lo que teníamos es más que todo cómo abordar el currículum desde perspectivas distintas. Entonces, empezamos con la perspectiva de cómo hacer conexiones del currículum para enseñar español con elementos de Literacy and Numeracy, eh, dentro del currículum mayor de este caso, el Victorian Curriculum. Y otro de los puntos en los que estuvimos, eh, también enfocados fue en el, por ejemplo, eh, la retención de alumnos después de años cruciales. En este sentido, aquí en Victoria hay algunos elementos muy particulares, o situaciones particulares en la que algunos colegios como que le dan más énfasis a otras materias. Entonces, como que crea un poquito de confusión en los alumnos porque pueden pensar de que alguna materia puede ser más importante que otra. Entonces, desde el punto de vista de mantener como que ese, digamos, eh, significa, nivel significativo y de importancia que puede tener el aprendizaje de idiomas, una manera de hacerlo es a través de la integración curricular y la otra también a través de, eh, la elaboración y creación de valores agregados. En este caso, Laura, eh, San Martín nos presentó su, y vamos a ir estructurando un curso de Victorian Educational Training Certificate, en la cual los chicos, a partir del año nueve, pueden, eh, empezar como un curso de Foundation y luego van a continuar con, eh, un programa que está certificado a través de un RTO, un Registered Training Organization, que son los que velan como que la calidad de un curso, y luego de eso, ellos pueden tener acceso a un certificado tres. Entonces, tienen una transición desde año nueve como un curso de Foundation, luego saltan al certificado dos y terminan con un certificado tres en Apply Language. Entonces, ¿cuál es el valor agregado que terminan con un certificado? Y el hecho de terminar con un certificado dentro de los lineamientos de las pólizas de educación aquí en Victoria, es que eso les da un crédito de diez por ciento en su EITER Score. Entonces, de cien, ellos ya están básicamente ingresando por solo llevar un curso de certificado aplicado en idiomas, están ingresando con un, con diez puntos. Eh, bueno, eso fue, eh, un snapshot de lo que presentó Laura San Martín. Y bueno, continuando con esto de, el foco curricular, integración, valor agregado, algo importante es como que hacer, fue hacer un post y por eso estructuramos el programa de esa forma, hacer un post y pensar, ok, pero cómo me fijo que el programa va a impactar a los chicos. Entonces, ahí es donde viene el tener en cuenta la clase cero, cómo empezar el programa, cómo planificarlo, cómo seleccionar los recursos y qué factores debemos tener en cuenta para poder seleccionar un material adecuado. Entonces, Milagro nos compartió muchísimos alcances y uno de esos alcances fue el que para seleccionar el material tenemos que pensar en la audiencia, que, eh, a qué audiencia está dirigido. Obviamente tenemos en cuenta los niveles, primaria, secundaria o tertiary level, pero en este caso la audiencia se refiere como que a tener en cuenta la metodología educativa del país donde vamos nosotros a implementar el programa. Los alumnos, la naturaleza de los alumnos, el tiempo dedicado y luego la estructura del material en sí mismo. Entonces, es distinto tener un enfoque estructuralista y venir a enseñar aquí en Australia donde no se tiene un enfoque estructuralista, va a haber un tremendo clash, porque los niños no están acostumbrados a eso. Entonces, tendría que ser enseñarles a enseñar, básicamente. Otro punto vendría a ser de que aquí es más como que basado en destrezas, entonces tiene que ser un material muy marcado basado en destrezas. Y eso lo pueden atestiguar los profesores que van desarrollando cursos de visito, todo es basado en destrezas y funciones lingüísticas. Y bueno, la idea fue que fue una presentación muy rica, la de milagros, en la que muchos profesores tuvieron la oportunidad de hacer no solamente reflexión, pero yo creo que también provocó muchísimo un reajuste cognitivo en el sentido de nosotros ver cómo nos aseguramos que podemos llegar a los alumnos. Entonces, para los que recién se están conectando y que ya estamos a punto de iniciar con el congreso, con el day two del congreso, lo que hemos estado haciendo es hacer un recount de lo que se presentó ayer. Entonces, nuevamente, para los que se están conectando en estos momentos, algunas secciones de la sesión, perdón, algunas secciones de las sesiones de hoy, se van a grabar, no todas, pero algunas secciones, y el objetivo es simplemente que los profesores puedan tener una oportunidad de realizar un preview de lo que han podido haber observado, algunos aspectos que a ellos les interesaron, o caso contrario, simplemente para hacer un catch up de las cosas que encontraron interesantes. Entonces, para los colegas que no desean tener su imagen o su voz en el recording, recuerden que la presentación va de esta forma. El presentador, básicamente, va a tener mucha interacción con ustedes. Si ustedes desean, pueden prender sus cámaras o pueden prender sus micrófonos, pero no va a haber mención como que, digamos, nombres ni nada. Si es que, a pesar de eso, tienen algún contratiempo, ustedes pueden optar también por apagar sus devices y simplemente estar como que, como un atendí, como un participante, digamos, desde el otro lado de la computadora, meramente. Luego de las presentaciones, van a haber un tiempo como que preguntas y respuestas, dependiendo del presentador. Algunos serán más interactivos que otros y dependiendo del tema también. A las 12 del mediodía vamos a tener un World Cafe. En el World Cafe, básicamente, vamos a manejar dos preguntas. ¿Cuáles son las necesidades que ustedes como docente, las tres principales necesidades como docente que ustedes han identificado a lo largo de sus años de experiencia? O, digamos, particularmente en los dos o tres últimos años en los que estamos saliendo ya, o hemos estado, perdón, experimentando y ahora estamos saliendo de la pandemia y del impacto que tuvo sobre los estudiantes. Pero enfóquense en la forma, más que todo, como desarrollo profesional. Las tres principales necesidades de los profesores y la siguiente pregunta vendría a ser, ¿cuáles son las tres principales necesidades que ustedes han percibido para sus estudiantes? Entonces, eso va a ser el World Cafe. Simplemente es una encuesta súper pequeña con Mentimetric, aplicando lo que Milagros ayer nos compartió. Y luego de eso, lo que vamos a hacer es proceder a un Research Project. Ahora, esta parte del Research Project no se va a grabar porque es un trabajo todavía en proceso a cargo de nuestros colegas María Teresa y Enrique. Ellos se conectan desde Utah y Dallas hoy. Entonces, ellos van a darnos también un overview o un outline de lo que involucra su proyecto. Esa parte no se va a grabar. Ahí vamos a hacer un pause y luego vamos a proceder con nuestra colega Alison Bromley. O sea, Alison se conecta desde New Zealand y ella va a hablar acerca del uso de Substitution Tables y el Léxico Grammar Approach. Finalmente, lo que vamos a hacer es como que un recuento de algunos alcances que tienen. So, Tatiana Gómez de la Casa de Salvador nos ha compartido de repente algunos elementos que pueden usar los profesores, perdón, para impartir sus programas. Como por ejemplo, desarrollar programas de excursiones o visitas, en este caso a la Casa de Salvador. O también cuándo tener en cuenta los festivales y oportunidades para que los alumnos puedan experimentar el idioma. Y también vivir la experiencia de tener un test de la cultura. Igualmente, José Mesa está muy interesado en ofrecer a las escuelas algunas oportunidades para poder desarrollar actividades como cultural games y también de cocina, exploración de la cocina. Y bueno, también tenemos a través de diferentes colegas y diferentes organizaciones en Victoria una serie de festivales y eventos culturales a los que ustedes pueden tomar parte y también sus alumnos pueden participar. Entonces, son 10 y 5 exactamente colegas y es gratamente significativo, una vez más, el poder recibir y saludar a todos en este inicio del Day 2. El Annual State Conference Day 2 Enriching Spanish Language Teaching Practices está enfocado a través de los lineamientos del Departamento de Educación en el estado de Victoria a poder desarrollar las capacidades y competencias de los profesores de modo que esas capacidades y competencias se reflejen también en el nivel de engagement, en el nivel de achievement que los alumnos puedan conseguir y sobre todo también en la promoción de la enseñanza y aprendizaje de idiomas en Victoria. La primera presentación que tenemos esta mañana viene desde Buenos Aires, Argentina, con nuestro colega Magister Hernán Guastalé Nane. ¿Pronuncio bien tu apellido, Hernán? Perfecto, muy bien, la primera. Ok, bueno, entonces Hernán tiene una serie de actividades que nos va a compartir hoy y está titulado como Games and Learning Strategies. Y en este taller los participantes analizaremos diferentes estrategias de aprendizaje que usan los estudiantes y cómo potenciarlas con juegos y actividades lúdicas. Eso está relacionado a lo que estuvimos mencionando en el entremés acerca del programa que está desarrollando Lidia y cómo los alumnos tienen una transición desde un proceso a otro. Y en este caso Hernán se va a enfocar mucho en estrategias de memoria, afectivas, cognitivas, metacognitivas, sociales y compensatorias. De modo que el juego favorezca y potencie a todos los alumnos en el desarrollo y en su, digamos, en su desarrollo, sí, del aprendizaje bioespañol como lengua extranjera en este caso. Entonces, démosle paso a nuestro colega Hernán y le decimos buenos días, buenas noches en Argentina. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación, Carlos. Muchas gracias por la invitación también. Es un honor estar acá en este congreso con todos ustedes. Gracias por estar ahí un domingo a la mañana también. Eso habla de buenos colegas profesionales dedicados, interesados en su capacitación continua. Me encanta, es a lo que me dedico y me encanta trabajar con colegas así, de comprometidos y de interesados. Y hoy, bueno, veremos, también van a ser divertidos. Así que sí, acá en Buenos Aires son las 8 de la noche. Y bueno, era el horario en el que podíamos más o menos estar a ambos lados del globo terráqueo en un horario más o menos normal. Y nadie tiene que estar levantado a la madrugada. Bueno, otra vez gracias por la invitación y si les parece, arrancamos. Como bien dijo Carlos, el taller va a tratar sobre estrategias de aprendizaje, esas estrategias que usan los alumnos, esas cosas que hacen los alumnos para aprender mejor, que las van desarrollando a medida que van estudiando y que también las pueden tomar de otras disciplinas que estudien, no solamente del estudio de lenguas. Y vamos a ver qué juegos o actividades lúdicas nos ayudan para potenciarlas y fomentarlas, ¿no? Estas buenas acciones que ellos hacen para aprender mejor. Bueno, algunos juegos los vamos a jugar, acá entre todos, son juegos que se adaptan a la modalidad a distancia, otros ideas que les voy a proponer para sus clases presenciales, y otros van a ser juegos que se pueden jugar tanto a distancia como de manera presencial, que creo que hoy en día todos estamos un poquito en cada uno de esos ámbitos. Así que si les parece, empecemos con una entrada en calor. La idea es jugar anagramas. Anagramas es usar las letras de una palabra para formar otra, y no puedo usar ninguna otra palabra. Y entonces vamos a usar, si les parece, el título del taller, que es, bueno, una parte del título del taller, que es estrategias de aprendizaje. Usando, entonces, esas letras que hay ahí, estrategias de aprendizaje, solo esas y nada más que esas, solo las pueden usar dos veces, si es que están dos veces, si no, no. Quiero que formen otras palabras, diferentes. Estrategias de aprendizaje ya están ahí. Yo les voy a dar tres minutos para que traten de formar la máxima cantidad de palabras usando esas letras posibles. Quien quiera jugar, puede jugar, y después abrir su micrófono y decirme las palabras que encontraron. Al final vamos a ver cuántas palabras, quién tiene más palabras, quién encontró más palabras, originales, ¿sí? Porque vamos a decir las palabras que encontramos, los demás las van a tachar, y van a quedar solo las originales. Quien más palabras originales tenga, gana este juego, gana un punto, y al final del taller, por supuesto, gana un premio. Así que si les parece, y nadie tiene preguntas acerca del juego. Cualquier palabra, ¿verdad? Absolutamente. Bueno, no, voy a limitarlo a palabras, o sea, voy a dejar afuera nombres propios, porque como los nombres propios tienen tantas formas de escribirse diferentes, dejémoslos afuera, y después cualquier palabra, los verbos valen conjugados, se vale buscar el femenino, el masculino, el singular, el plural, todas las palabras cuentan, todas. Todas cuentan. Menos los nombres propios, vamos a hacer las preguntas. Menos el nombre propio. Exactamente, sin nombres propios. Sin nombres propios. ¿Listos? ¿Listas debería decir? ¿Se pueden decir? ¿Cómo, Lidia? ¿Se pueden decir? Primero, les voy a dar tres minutos, y vos hacete una lista. Cada uno hace una lista personal. Y después vemos, en tres minutos, cuántas palabras lograron extraer con destaque. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Va! Dos minutos pasan rápido, recuerden, valen todas las palabras. Vale buscar el masculino, el femenino, conjugar los verbos. Ya quedan nada más que 300 granitos para dar la primera vuelta, es decir, el primer minuto. 180, 100, 20, dos minutos más. El récord es 120 palabras, pero como es un domingo a la mañana, me imagino que hay, no habrá tantas. ¿No? O sea, se va terminando el segundo. Un minuto. Y... Un minuto más. 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 Ok, bueno. Entonces, Diana, a ver, empezá. Aterrizaje, aprender, tratar, entrar, entrada, zanja, ajetrear, andar, estratega, rendir. ¡Guau! ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! ¡Muy, muy bien! ¡Excelente! Te digo las minuto más. Te digo las minuto. Vale, Lidia. Rico, entrenar, nadar, día, importante, zapato, altar, jefe, enriquecer y rositas. Vos hiciste otro juego. Vos hiciste otro juego. Vos lo que hiciste fue palabras que empiezan con cada una de esas letras. Sí. Ah, pero no te limitaste solo a usar las letras que hay ahí, como hizo Diana. Solo las letras que están ahí. Porque dijiste elefante, por ejemplo, no hay una F ahí. E. Ni una L. Ni una L tampoco. Ah, no se pueden usarlas. No entendí. Ni una otra letra que no sean las que están ahí. ¡Ah! Pero es otro juego. Ese juego que vos hiciste es muy lindo también, ¿sí? Es escribir un título y después como ir escribiendo hacia abajo en vertical, saliendo de cada una de esas letras diferentes palabras. Eso no te entendí anteriormente. Está muy bien. Está muy bien. Creo que Ángela hizo lo mismo, ¿no? Sí, en realidad yo hice lo mismo también. A ver, léenos tus palabras, por favor. Español, sendero, tradición, reto, aritmética, tumba, enseñanza, genio, iglesia, ascenso, señal, diámetro, especial, angelical, patio, repetir, entrada, necio, diente, ignorante, zapato, alto, jota, enemigo. Muy bien, muy bien. Por razón tenían 24 las dos. Era mucha coincidencia. Muy bien. Tenemos dos juegos, entonces. Llevamos dos juegos a jugar con letras. Nuri, ¿cuáles son tus palabras? Día, feda, rendir, prenda, distraída, este, día, zapatín, atar, tajar, tirar, nadar. Buenísimo, buenísimo. Vos sí usaste solamente las letras que había ahí. Ya. ¿Alguien más hizo lista? Dayana, Lidia, Ángela, Nuri. Bueno, por haberse animado a jugar el primer juego, las cuatro van a tener un punto cada una. Y yo ya voy armando un tanteador con los puntajes que van a ir recolectando. Quien gane va a tener un premio sorpresa. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un, como comentó Carlos, con milagros. Ustedes ayer usaron el Mentimeter, que para algunos me dijo Mili que era una novedad. Entonces, qué mejor que practicar, ¿no? Practicar y practicar para usar, para aprender a usar. Entonces, acá hay otro menti. Muy bien. ¿Están viendo ahí el menti? Dice menti.com y que usen un código y hay un número. Sí. Muy bien. Entonces, ustedes van mejor. Ya te tocan en la computadora de casa. Claro. Allí va con el teléfono. Claro. Por ahí mejor si lo hacen con sus teléfonos. Si no, lo pueden hacer abriendo una pestañita más en el dibujador, donde están asistiendo a la reunión ahora. Y poner www.menti.com. Y ahí les va a pedir un código y el código es ese número que hay ahí. 5564-2121. 5564-2121. Y ahí yo les pido que pongan tres estrategias que ustedes notaron que sus estudiantes usan para aprender mejor. Para memorizar, para comprender algo, para poder usarlo bien, para pronunciar mejor. ¿Qué hacen los estudiantes? Tal vez tres sean pocas. Si quieren pueden volver a poner otras tres. Con tres es suficiente. Acciones. ¿Qué acciones llevan a cabo que los ayudan a aprender? ¿Cuál es el código? 5564-2121. ¿Cuál es el código? survolg florgo. ¡ pirámide Spirit vegetal! Yo soy Andayacial¡ Hernán, yo doy clase a adultos, por eso tal vez mis respuestas difieran. Perfecto, buenísimo. Yo también. Yo de clase a adultos nada más. A partir de universitarios para debate. Hernán, soy María Luisa, acabo de entrar y me dice tres estrategias de aprendizaje, ¿son los que quieres? Exactamente, una por entrada, cosas que hacen tus alumnos para aprender mejor. Bueno, ya vamos empezando a ver algunas respuestas, dibujar, juegos, videos, cosas que hacen los alumnos, si estas son estrategias de aprendizaje no de enseñanza, ¿qué hacen ellos para aprender mejor, para comprender algo? Los juegos ya están grandes, qué lindo, canciones, leer, hablar con hispanos, ver series y películas. Las canciones, me imagino que las escuchan y que las cantan también, ¿no? Buscan vocabulario, claro, tienen el diccionario a mano, muy bien. Lectura, leer, hablar con la familia, bueno, claro, si tienen familia que hablan la lengua que están estudiando. Visual, o sea, buscan ellos, dibujan, hacen un dibujito por ahí al lado de una palabra, o piden ver imágenes, o van a Google Imágenes y ponen la palabra. Playrolls, ¿sí? ¿Hacen eso los alumnos? Interesante. Duolingo. Ah, claro, Duolingo, aplicaciones. Si se les ocurre alguna más y quieren poner más, pueden poner más. Como ven, estas nubes de palabras son lindas. Los estudiantes responden de manera anónima, entonces se animan más, no tienen tanto miedo de meter las patas. Es lindamente imiter para eso. Y se usa muy fácil desde un celular o desde una computadora. Bueno, si se les ocurre, a medida que vamos avanzando en el taller, se les ocurren más estrategias que sus estudiantes usan, las pueden ir agregando y al final vamos a volver a ver esta nube de palabras, a ver cómo quedó. Recuerden que las nubes de palabras funcionan de esta manera. Si una palabra se repite, se va creciendo, se va poniendo un poquito más grande. Entonces, aquellos que sus estudiantes responden mucho, eso va a parecer más grande. Eso también es lindo gráfico. Depende de la actividad que estén haciendo. Muy bien, entonces, para los efectos de este taller, yo decidí usar... Un momentito. Yo decidí traerles uno de los modelos que hay de estrategias de aprendizaje. Este es el modelo de Oxford. Hay otros modelos posibles. Este es el más usado. Hay un gatito por ahí. Me está ayudando. Ah, muy bien. Una estrategia tuya. Entonces, vamos a usar el modelo de Oxford. Y ella lo que hace es dividir a las estrategias en lo que ella llama estrategias directas e indirectas. Primero, es muy difícil y por eso hay muchos modelos de estrategias de aprendizaje. Como ustedes habrán visto, son muy variadas. Y hay muchas más. Y ustedes van a ir poniendo más, seguramente a medida que vaya pasando el tiempo, el taller. Hay muchas estrategias, son muy variadas. Entonces, es bastante difícil la sistematización, agruparlas, decidir cuáles son. Por eso, como les digo, este es uno de los modelos que hay para las estrategias de aprendizaje. Oxford entonces las divide en... Yo les voy a poner, entre los materiales que les dejo, el libro, donde están explicadas cada una. Está en inglés ese libro. Creo que todos ustedes manejan inglés. Y están ahí todas las estrategias, según ella las explica. Entonces, ella las divide en directas e indirectas. Llama directas a aquellas que tienen que ver con el trabajo de la lengua meta específico. Esas estrategias que los estudiantes usan para manipular la lengua y hacerla más adquirible. Y dentro de las directas las divide en tres. Las cognitivas, que hablan de la comprensión, de la manipulación y la producción de la lengua meta. Las de memoria, que son aquellas estrategias que los estudiantes usan para almacenar, recordar y recuperar la información cuando la necesitan. Y las compensatorias, que son aquellas que los estudiantes usan para superar sus líneas. Para decir algo que no saben cómo se dice. Para expresar algo que todavía no pueden expresar porque todavía no vieron esa estructura gramática. ¿Cómo hace a uno para decir fui y todavía no sabe el pasado? ¿Qué estrategias usan? Por ejemplo. Y a medida que vamos subiendo cada una de ellas, ver qué juegos o actividades lúdicas ayudan a los estudiantes a desarrollar y afianzar estas estrategias que ellos ya están usando. Y tal vez hacerle conocer alguna que no se le había ocurrido hasta el momento de usar. Entonces, las estrategias cognitivas sirven para comprender y producir la lengua meta. Y el estudiante las usa para manipular o transformar... Esta lengua, ¿sí? Eso está extraído de Oxford directamente. Comprenden estrategias para crear la estructura para el material de entrada, o sea, el input que los estudiantes están recibiendo, ¿cómo es de salida? ¿Cómo lo usan después ellos para expresar? Por ejemplo, tomar notas, resaltar o destacar algo en un texto, resumir informaciones, hacer cuadros, también las que usan para practicar y analizar, para razonar la lengua, tanto deductiva como inductivamente. Acá dice deductivamente, pero también de manera inductiva. Es decir, ir de la regla al uso y también ir del uso a la regla. Entonces, algunos juegos que nos pueden servir son aquellos que involucran, por ejemplo, leer y resumir. Hay uno que a mí me gusta mucho, este es para la clase presencial, no funciona en la clase distancia, al que yo lo llamo lectura y resumen gritados. Este juego, la idea es que en el aula yo pongo textos de un lado y del otro lado resúmenes de esos textos. Los estudiantes van a trabajar en parejas. Un integrante de la pareja va a estar en una pared y el otro integrante de la pareja va a estar en la otra pared. Es decir, que uno va a poder leer los textos y otro va a poder leer los resúmenes de los textos. Por ejemplo, yo puedo pegar cuatro textos que después yo quiero trabajar en la clase. Pueden ser cuatro partes de un texto más grande que después quiero trabajar en la clase. Pueden ser también los primeros cuatro párrafos introductores a un cuento que quiero que los estudiantes leen. Por ejemplo. Entonces, vamos a hablar de la pared derecha y la pared izquierda. En la pared derecha yo voy a poner estos cuatro textos. Los muy largos y un párrafo. Y de la pared izquierda, resumen. Un resumen de ese párrafo presencial. Cuatro resúmenes. Pero claro, acá tengo que agregar algunos resúmenes falsos. Resúmenes que no digan lo que dice el texto. Que tengan detalles cambiados, mal, equivocados, fantasiosos. O que no tengan nada que ver con ninguno de los textos. Entonces, tengo los cuatro verdaderos y yo pondría por lo menos ocho más. Para que ellos tengan siempre la opción de tres. ¿Y qué tienen que hacer? El estudiante de acá le tiene que ir gritando a su compañero el resumen. Cuando su compañero lo ve, encuentra el texto que le parece que va con ese resumen, grita cuál texto le parece que es. La primera dupla que encuentra gana un punto. Y todavía quedan tres textos más para gritar y encontrar. Esto que es, les está enseñando a resumir, les está enseñando a... Bueno, eso, resumir, ¿no? A compactar la información de un texto, hacerla más chiquita. También nos está ayudando a comprenderlo. A darse cuenta de que a veces con comprender solo una frase de todo un párrafo es suficiente. Si es que comprendí la idea principal. También estoy trabajando con habilidades integradas. Tengo lecto-comprensión. Tengo producción oral. Tengo comprensión oral. Cuando tengo que escuchar a mi compañero que me grita el resumen. Y nuevamente volver al texto y comprender. Entonces, tengo habilidades integradas que siempre lo que buscamos. Que las actividades no sean solamente de leer, solamente de hablar, solamente de escuchar. Que logran integrar habilidades en lo posible. Bueno, en este caso, como les digo, en interacción oral, los estudiantes se gritan entre ellos y tienen que entender a sus compañeros. Y hay comprensión escrita. Y todo es muy dinámico. Gritado, que todos sabemos que ayuda mucho a la pronunciación. Tienen que conocer muy bien el compañero de la izquierda para que lo entienda a su compañero de la derecha. Sobre todo porque tal vez la diferencia entre un resumen y otro sea solo una palabra. En uno dice que la historia ocurre en un río. Y el otro dice que la historia ocurre en un campo. O una palabra más parecida a río todavía. La historia ocurre en un baldío. Hernán, una pregunta. Disculpa la interrupción. ¿Cuántos estudiantes tienes en una clase? No importa. ¿Haces cinco? ¿Haces grupos? O sea... Acá no importa. ¿Los haces dos al mismo tiempo? Mil disculpas por la pregunta. No, está bien. Todos al mismo tiempo. Sí, si tengo ocho, son cuatro pares. Si tengo veinte, son diez pares. Si tengo treinta, son quince pares. Obviamente acá la limitación te la va a dar el espacio físico. Si vos podés tener... Si vos tenés veinte estudiantes, a ver si podés tener diez en cada pared y que no estén encimándose unos a otros. Igual es medio de encimarse la actividad, ¿eh? Busquen que los textos sean grandes. Estén escritos en una hoja grande, con letra grande, sin estar muy, muy cerquita para leerlo. Y se hace con toda la clase junta. Sí, para clases mucho más numerosas que treinta, yo creo que se complicaría un poco. ¿Alguien tiene más de treinta estudiantes en sus clases? Bien. Muy bien, esto no se adaptaría a una clase individual, ¿sí? Por ejemplo. En la clase individual, mejor dicho, se adaptaría, pero no estaría la parte oral. Estaría solo la parte escrita donde el estudiante ve un texto y ve muchos posibles resúmenes y tiene que elegir el correo. Yo voy a hablar hoy de juegos y de actividades lúdicas. Y, en mi caso, yo estoy especializado en gamificación. De hecho, escribí un libro sobre eso, 48 juegos para la clase DL, que lamentablemente la editorial cerró. Una editorial acá en Argentina cerró. Así que lo que voy a hacer es hacerle llegar el libro en PDF también, entre el material que les voy a dejar de esta presentación. Y lo que sí, yo enseño adultos. Yo enseño de universitarios para arriba. Así que algunos textos, algunos juegos, se van a poder adaptar a niños y adolescentes. Otros, tal vez, no tanto. También enseño adolescentes. Con un programa muy particular de adolescentes norteamericanos que vienen a Argentina cada año, en el verano, para hacer cursos intensivos. Entonces, yo uso la palabra juego y actividad lúdica como cosas diferentes. Una actividad lúdica es una actividad que se hace para jugar, para disfrutar, por el goce. Y un juego tiene puntaje, tiene ganadores y tiene perdedores. Y tiene la parte de competencia. Que todos sabemos que a veces hay grupos donde no puedo hacerlo. Hay grupos donde hay, a veces, dos o tres personas demasiado competitivas que arruinan el goce. Y eso les va a pasar las primeras veces que jueguen. También se van a dar cuenta y van a decir, en este grupo es mejor no hacer actividades con competencia, donde alguien gane y alguien pierda. Mejor voy a hacer solo actividades lúdicas, que son divertidas, nos paramos, caminamos, gritamos, nos reímos, disfrutamos. Usamos materiales atractivos, nuevos, diferentes. Y no necesariamente entra el factor puntaje, competencia, ganadores y perdedores y premios. La mayoría se presta muy bien para eso. Y vamos a hablar un poquito al final sobre algunos trucos para lograr que los juegos y las actividades lúdicas funcionen aún con grupos un poquito complicados. El dictado carrera es parecido a este, en cuanto a que lo que tengo son textos muy cortos. Por ejemplo, yo hablaba con biografías. Entonces, elijo la biografía de tres famosos argentinos. Evita, Maradona, Messi mejor, Evita, Messi y San Martín. Entonces, digo, esos tres pueden ser cualquier otro, pero que sean bastante diferentes. Que cuando yo empiece a leer, ya con leer una o dos frases me dé cuenta de cuál de los tres estoy hablando. Entonces, tomo esas biografías y las divido a cada una en tres. Tres biografías divididas en tres partes cada una. O sea, hay nueve fragmentos de textos que están afuera del aula. En un pasillo o en otra aula. Los estudiantes en parejas, uno se queda sentado en el aula y el otro tiene que ir corriendo, leer una parte del texto, venir corriendo y dictárselo a su compañero. Esto apunta también a la de memoria, porque tiene que memorizar y traerlo. Pero está manipulando, ¿sí? Está manipulando, quedándose, tratando de fijar el vocabulario, de fijar la gramática para venir y dictarle a su compañero ese texto. Tal vez tenga que correr dos o tres veces hasta que le logre dictar todo ese texto. El compañero lo escribe, toma nota y ahí lo deja. Va y le dicta otro, lo escribe. Y el que está escribiendo, a medida que el otro le va trayendo los pedacitos de texto, tiene que ir dándose cuenta quién es quién. Y dividirlos y ponerlos en orden. La primera pareja que logra tener las tres biografías ordenadas, gana. Gana el juego. Y descubrir el patrón. Descubrir el patrón significa trabajar en los estudiantes la habilidad de ver patrones desconocidos para ellos. Esto de poder ver la estructura gramatical en algo que están escuchando, que se está diciendo. Hay muchos juegos con patrones. Que seguramente ustedes juegan, juegos que juega la gente. No sé, yo juego mucho a todo. Pero por ejemplo, un juego con patrón sería este. Y vamos a jugarlo. Y me gustaría que me digan quiénes van a jugar conmigo. Dos voluntarios, voluntarias. Ah, sin saber lo que voy a jugar, no. Vamos, arriesgense. Ok, Diana. Diana, por favor. Diana. Voy a estar con Diana nomás. Ay, qué temerosas que están. Vamos, chicas. No las dejen solas. Bueno, me apunto yo. Alicia, gracias. 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 Bueno, muy bien. Vamos a estar con Diana y con Alicia, nada más. Cuantos más se apunten, más parecido va a ser esto a sus clases. Así que, participen. ¿Podemos llamar a un amigo? Sí, claro. Si estoy al lado tuyo, sí. No, no, no hay nadie. Llamar a un amigo, qué lindo. La línea. Muy bien. Entonces, vamos a hacer esto. Les propongo un viaje. Y en el viaje, vamos a partir de Buenos Aires, porque es donde estoy yo, y vamos a ir primero a Melbourne. ¿Dónde vamos después, Diana? ¿Cómo? ¿Dónde vamos después de Melbourne? ¿A Perth? No, perdón. No podemos ir a Perth. Alicia, ¿dónde vamos después? A China. Muy bien. Podemos ir a China. Podemos ir a China. Prefiero que me digan ciudades. Ah, vale. En cualquier lugar del mundo, pero estuvo bien. Podemos ir a China, digamos. No, no. Beijing. Tenemos que conocer Australia, Bálaga, Geelong, Sydney. Sorry. ¿Querés jugar, María Luisa? Sí. Bueno. Vamos a estar animando. ¿Dónde vamos después, María Luisa? Bueno, yo adoro a todos los países del mundo, pero Australia nos ha dado una gran oportunidad y me gustaría mucho que conocieran, si estamos en Melbourne, que fueran a Balarad, a Geelong. Una ciudad. Una ciudad. Una ciudad. Balarad. Ok. No. No podemos ir a Balarad. Perdón. ¿Por qué? Hay un patrón que tienen que descubrir. ¿Sí? Diana, ¿dónde vamos a ir después de...? Perdón. Bueno, estamos en China. No, estamos en China. No, no. ¿A dónde vamos desde Beijing? A Hanoi. Muy bien. Podemos ir a Hanoi. ¿Alicia? A Madrid. Muy bien. ¿María Luisa? A París. Francia. No. No podemos ir. Perdón. No quieres ir a ninguno de los lugares que quiero, ¿ok? Bye. Diana. Lisboa. Bien. ¿Falicia? Varsovia. Bien. ¿María Luisa? ¿Vamos a ir a México? Sí. Muy bien. Ok. Gracias. Diana. Vamos a Venezuela. Muy bien, Lidia. Vamos a Venezuela. Caracas, entonces. No. Caracas no, Diana. Ah, pero estamos diciendo ciudades. ¿Cómo? Solo quieres países, entonces. ¿Ciudades o países? Ciudades, por favor, ciudades. Ah, entonces Caracas en Venezuela. Eh, sí. Ok, ahora sí. ¿Abarra? No. Ok. ¿Galápagos? Sí. ¿Liva? No. ¿Argentina? Quedémonos en ciudades. En ciudades. ¿Buenos Aires? No. Bien. Podríamos seguir y la idea justamente con los estudiantes sería practicar ciudades, ¿no? Como se dice en las ciudades, como se dice en español, ustedes pueden ir a notándolas, pueden ir ayudándolos con la pronunciación de las ciudades y seguir con esto. Pero hay un patrón que hay que detectar. Y el patrón lo deciden ustedes. Ustedes pueden decir, bueno, solo voy a aceptar ciudades que empiecen con vocales. Y ellos van a tener que descubrir el patrón. Solo voy a aceptar ciudades que terminen en A. Que terminen en E. Ah, que se puede. ¿Sí? Ustedes tienen que decidir un patrón y atenerse a ese patrón. Yo elegí uno difícil con ustedes. ¿Alguna tiene alguna idea? ¿Emisferio Norte? No. ¿Sentido de viaje? No. No, porque volvemos a avanzar. Es buena esa. Es buena esa. Pero ya tienen que saber bastante de geografía los chicos, como por saber si están yendo. Todo el tiempo hacia el oeste, o hacia el este, o hacia el norte, o hacia el sur. ¿Ciudades que terminan con A? Para la geografía estaría buena. ¿Ciudades? ¿Ciudades que terminan con A? No. Era muy difícil el que yo elegía. Que yo elegiera, si ustedes tenían que decir algo antes de la ciudad. Si decían, vamos a A, lo aceptaba. Si decían, este, A, sí. Bien. Y A, bien. Solo aceptaba si decían algo antes de la ciudad. Si decían directamente la ciudad, no lo aceptaba. Ah. Wow, wow. Este es muy difícil. Y se lo aconsejo jugar. Si tal vez después de segunda o tercera vez que jugaron, jugaré. Tengo otro. Tengo otro. Juega quien quiera. Quien quiera. Abre el micrófono y juega. Yo quiero que hablemos del gato de mi vecino, que es un gato muy, muy especial. Porque es un gato muy amable. Y muy bueno. ¿Qué más es el gato de mi vecino, aparte de amable y bueno? Cariñoso. Sí, muy bien. Es cariñoso. Lo que sí les pido es que si descubren el patrón no lo digan. Solo sigan aportando palabras que van a estar dentro del patrón. Muy bien. Es amable, bueno y cariñoso. ¿Qué más? Dócil. Dócil. Sí, muy bien. Dócil. Amigable. Amigable no. Comelón. No. Comelón no. Bullicioso. No. Juguetón. No. Dijimos que es dócil. Lo último que dijimos que era dócil. Dijimos que era amable, bueno, cariñoso y dócil. Viejo. No. Bonito. No. Es grande. No. Es enorme. Es caritativo. Es amigable, no, perdón, amable, bueno, cariñoso, dócil, enorme, ¿qué más? Caritativo. No, caritativo no. ABC, fantástico. No, no, Diana, no había que decir el patrón. No, había que seguir diciendo palabras que siguieran el patrón. Perdón. Está bien, no, está bien. Pero sí, muy bien. ABC. Delegante. Bueno, cariñoso. Delegante. Enorme. Habíamos quedado en enorme, así que el siguiente era. Fantástico. Fantástico. Fantástico, claro. Flotón y al. Este es uno que, para jugar de primera vez, va un poquito mejor. Muy bien. Volvamos a nuestra presentación, entonces. Las siguientes estrategias son las estrategias, entonces, de memoria. Son las que sirven para recordar y recuperar la nueva información. E incluyen, por ejemplo, crear asociaciones mentales entre conceptos o palabras, agrupándolos o poniéndolos en contexto. Esto es lo que hacen los estudiantes para lograr recordarlo. Hacer mapas conceptuales, relacionar una nueva palabra con una imagen o un sonido. Muchas cosas que ustedes ya dijeron, ya habían anotado. Algunos juegos que nos pueden servir para esto. La asociación libre, las categorías, imágenes y palabras, o la respuesta física total. Porque asocio un movimiento del cuerpo con una palabra. El diálogo con mímica es muy bueno para esto. Asocio movimiento, cuerpo, traigo otros sentidos con la palabra. Imagen y palabra, por ejemplo, en un memotest. Esto de levantar dos tarjetas, una con imagen y una palabra, e ir encontrando los pares. Categorías. Esto de columna, ¿no? Entonces, en una columna tengo comidas y bebidas, en otra tengo colores, en otra adjetivos, en otra verbos. Y bueno, con una misma letra hay que encontrar uno para cada columna. O la asociación libre. A mí me gusta mucho la asociación libre. La uso, les parece muy divertido cuando lo hacemos. Que básicamente, yo digo una palabra y después hacemos como un círculo con los estudiantes. Y el siguiente, donde está a mi derecha, dice una palabra que asocia con la que dije yo. El siguiente, una que asocia con la que dijo el segundo. Y así van pasando cada uno una palabra que asocia con la anterior que se dijo. La asociación es libre, ¿sí? Yo no le voy a decir cómo tiene que asociar, ni voy a cuestionarle a nadie ninguna asociación. Dicen, 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 doy una vuelta. Para cuando tenemos más o menos 20 palabras, les digo, muy bien. Entonces, la primera fue tal y la última tal. Les doy un minuto a ver quién puede reconstruir toda la cadena. Y bueno, van, asocian, miran. Ustedes van a ver cómo miran la cara de la persona. Decir, ¿qué palabra dijo ella? Sí, la pronunció de tal manera. Están asociando la persona, el gesto, la palabra anterior, la palabra siguiente. Y eso los ayuda un montón a estas estrategias de memoria. Esas estrategias que hacen que se fije una palabra. Recuerden que el lexicón es el lugar donde almacenamos el lexico en nuestros cerebros y nuestras mentes. Todavía no se sabe exactamente cómo está ordenado. Lo que sí sabemos es que está en redes, ¿sí? No está en listas. Está en redes. Y es decir, que yo puedo llegar a una palabra desde muchas otras palabras. Una palabra está asociada a otras de diferentes maneras. Nosotros tenemos que tratar de proveerle al estudiante de muchas asociaciones posibles. Por ejemplo, yo tengo acá una lista de 12 cosas que normalmente son grises. Les voy a dar dos minutos para que me tachen la lista. Cosas que normalmente son grises. O sea, la palabra chaqueta no va. O campera, como decimos en Argentina, no va porque las camperas pueden ser grises, pueden ser azules, pueden ser verdes, etcétera. Estas son todas cosas que normalmente son grises. ¿Ok? Dos minutos. Aquí tengo mi chica. Vamos. Hay animales, hay un animal que es típico de Australia. Un elefante. Sí, muy bien. Un possum. Un kangaroo. ¿Tangaroo? Una zarigüella. Un oso. Un canguro no. Un oso. No. ¿El eme? No. Coala. Sí, coala. ¿Qué más? Ratón, rinocerón. Ratón. Ratón, muy bien. Tijeras. Tijeras, no. No hay cosas plateadas, son grises. Ah, no hay cosas. ¿Perdón? Una nube. Sí, nube, muy bien. Una nube. Ajá. El cielo nublado, el pelo canoso. No. Tu barba. Ay, no. Barba puede ser negra y blanca. Puede ser. La de él es gris. También puede ser gris, como la pina. El humo. El humo. Humo, sí, muy bien. Bien, ¿y otra cosa relacionada al fuego? Las cenizas. Cenizas, muy bien. Hay dos animales del mar. Delfín. Delfín. Sí. El delfín. ¿Vallena? El tiburón. Tiburón, sí, muy bien. Tiburón, tiburón. Ballena no. Tiburón, ballena, 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 ballena. Delfín, delfín. No, no. Ahora hay un animal que es típico de la ciudad. ¿Qué es el wombat? Ay, no sé qué es esto. Tiene muchas espinas. No sé, la lechuza. ¿Tuercoespín? Una lechuza, no, no. Común en todas las ciudades. En las plazas de la ciudad. Paloma. Paloma. Paloma, sí, muy bien, paloma. Y uno más les queda, ah, tiempo. Es decir, yo me quedé con un punto, porque uno no lo adivinaron que es cemento. Es el que me quedó. ¿Cemento? No dije cemento. ¿Ah, sí? Ah, bueno, listo, entonces. No te escuché, no te escuché, Diana. Cero punto para Hernán, entonces. Y ahora lo que yo haría es... Perdón, María Lucia. Cero punto para Hernán, muy bien. Cero punto para Hernán. Cero punto para Hernán. Eso quiere decir que todas las que participaron tienen un punto. Gracias. Uno para Dayana, uno más para Lidia, uno más para Ángela, uno más para Nuri, uno más para María Luisa, uno para Lidia. No, pues ya lo dije. ¿Alguna más participó y yo no la mencioné? Diana, Lidia, Ángela, Nuri, María Luisa. ¿Y es? ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, ahora lo que haría es, a cada estudiante le asigno un color diferente y tiene que escribir 10 cosas que normalmente son de ese color. Ok. Y luego, si tienen pocos estudiantes, una clase chiquita, 8, 10, 12, cada uno un color, todos tratan de adivinarle a cada uno de ellos de la misma manera como lo hicimos recién. Todo el mundo gritándole cosas rojas y él va tachando si lo tiene y si no, no. Y cuando pasan los dos minutos, tres minutos, ustedes verán, si tienen principiantes para Lidia, mejor tres minutos, más intermedios dos minutos, si quieren con avanzados hacerlos de un minuto, sería muy bueno. Una vez que termine eso, cada estudiante obtiene la cantidad de puntos de las palabras que les quedan sin tachar, que nadie les logra adivinar. Así recorren todos. Si no tienen tiempo de hacerlo con todos, si tienen 20 alumnos y es demasiado, los ponen de a cuatro, en grupos de a cuatro y se tienen que tachar las palabras entre ellos. Entonces, ustedes tienen que ir monitoreando los grupos, pueden ser de a cuatro, de a seis, pueden ser en parejas también. Y esto lo que está haciendo es, está relacionando las palabras en otro nivel. En las clases casi siempre presentamos las palabras por hiperónimos e hipónimos. Muebles, los muebles. Colores, los colores. Bebidas, bebidas. Hipónimos, por ejemplo, mesa y silla son hipónimos. En el mismo perónimo, muebles. Casi siempre presentamos las palabras por hiperónimos. Entonces, repasarla de nuevo por hiperónimos, por ahí no, no le estamos dando una nueva asociación. Pero, si yo digo cosas grises, ustedes pensaron en animales, pensaron en materiales, pensaron en uniformes, pensaron, o sea, le pasa por la cabeza un montón de cosas. Van a ir a buscar en muchos campos léxicos diferentes para encontrar cosas rojas, cosas verdes, cosas amarillas, cosas melanjas, etc. Es decir, los estudiantes están fortaleciendo el lexicón y creando relaciones entre las palabras que no se les había dado en el momento en que las presentamos. Este mismo juego, en lugar de con colores, se puede hacer con adjetivos, ¿sí? Cosas largas, cosas pesadas, cosas caras, cosas profundas y tener un nivel más avanzado, cosas diminutas, cosas puntiagudas, cosas filosas, ¿sí? Ustedes pueden asignarle el adjetivo al estudiante o pueden dejar que el estudiante elija un adjetivo y escriba 10 cosas que son así. También puede ser con materiales, ¿sí? 10 cosas que normalmente son de papel, 10 cosas que normalmente son de madera, que normalmente son líquidas, que normalmente son de cemento, de plástico, vidrio. Bueno, esto logra crear relaciones entre las palabras y fortalecer esa red léxica que necesitamos para poder recuperar una palabra rápido cuando la necesitamos. Esta es una de las razones por las cuales palabras que conocemos no nos vienen a la mente en el momento en que la necesitamos. Es porque está ya colgadita de una sola otra palabra, no está relacionada casi con nada, está ahí débil en nuestro lexicón. Si esta palabra la logro asociar con esta otra, y con esta otra, y con esta que está más acá, y con esta va a quedar más fortalecida y voy a poder llegar a ella por diferentes canales. Otra vez, todavía es un misterio cómo está exactamente ordenado en el lexicón nuestro léxico. Tenemos acceso al vocabulario de nuestra L1 a la velocidad del pensamiento, así crees inglés. Muy, muy eficiente el lexicón, cómo está organizado, claramente no es un diccionario. Entonces, lo que sí sabemos, entonces, es que son redes y que las palabras y las relaciones decían, a veces por sinonimia, a veces por antonimia, y a veces por colocaciones. Ya Michael Lewis, desde los años 90, que nos viene diciendo, enseñen por colocaciones, enseñen por colocaciones léxicas, porque la palabra hacer y realizar son sinónimos, pero no puedo realizar yoga, o no puedo realizar los deberes. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Si son sinónimos. ¿Por qué no tienen las mismas colocaciones? Porque las colocaciones tienen sus propias reglas y las palabras, aún los sinónimos, no son sinónimos absolutos. No existen los sinónimos absolutos. Eso iría en contra de un universal lingüístico, que es ese que dice la economía del lenguaje. Los lenguajes van a ser tan cortos como puedan serlo. Así todos van a ser larguísimos, porque tienen que expresar el pensamiento humano. Súper complejo, ¿sí? Vaya tarea que tienen que hacer los pobres lenguajes. La economía del lenguaje nos dice, no, no podés tener dos palabras sinónimas, que pueden intercambiarse en todo su contexto. Si eso sucede, una de las dos se va a desechar y se va, no van a dejar ahí. A veces pasa con tiempos de verbo. Pasó en español con el pretérito anterior. Y si se lo estaba como usando casi igual que el pretérito pluscuamperfecto, listo, desapareció. No necesitamos más, ya está. El pretérito pluscuamperfecto absolvió todos sus usos. En la Argentina, el perfecto está prácticamente desaparecido de la oralidad, prácticamente. Las lenguas van a hacer eso. Si hay algo que es sinónimo, va a desaparecer. Entonces, si no puedo decirle al estudiante, estas dos palabras son sinónimo, ¿qué hago? Porque los sinónimos son una gran herramienta para cuando queremos explicarle éxito, ¿no? Ah, madre es sinónimo de mamá. Significa lo mismo. Mentira. No significa lo mismo, eso es verdad, pero no son sinónimos absolutos. Porque no puedo decir lengua mamá, puedo decir lengua madre. Y muchas otras colocaciones que no nos van a resultar. Entonces, sí puedo usar la palabra sinónimo como estoy enseñando, decirle, son sinónimos, pero esta tiene un registro más formal. O esta está asociada a algo negativo. O esta, cuando digo sinónimo, siempre piensen en, ¿y cuál es la diferencia? Aclaren esa diferencia también. Bueno, sí, hondo y profundo son sinónimos, pero hondo es algo más físico. Y profundo es algo un poquito más abstracto. No puedo decir un pensamiento hondo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, búsquenlo. Cada vez que se encuentren ustedes mismos diciendo que algo es sinónimo, piensen un poquito más y cuál es la diferencia y denle esa diferencia al estudiante, que lo va a ayudar mucho a fortalecer su léxico. Crear esas relaciones de sinonimia de manera que le sirvan y no que, tú puedes usar cualquiera de las dos, da igual. Dice, cuidado porque no te va a pasar que podés reemplazarlas en todos sus contextos. La antonimia es un poco más noble en eso. Puedo decir que son antónimos, pero fíjense que para decir que las palabras son antónimas tienen que compartir muchos rasgos, ¿sí? Yo no puedo decir que ladrillo es antónimo de siempre, porque no comparten nada. Puedo decir que blanco es antónimo de negro, porque los no son colores, los no se ablanden la luz, los no pueden ser adjetivos, etc. Tienen muchos rasgos que comparten, y algunos que son el opuesto. Todas esas relaciones, cuando hablamos del léxico, hay que explorarlas. Y los juegos son un muy buen recurso que tenemos para explorar esto. Entonces, tal vez un juego puede tener que ver con encontrar palabras que son sinónimos, relativos, o que significan algo muy similar, pero hay que separarlos en con qué palabra uso cada uno y explorar las colocaciones de cada uno. Entonces, hacer la tarea. No voy a poner nunca a realizar la tarea, ni llevar a cabo la tarea. Llevar a cabo la tarea, sí, por ejemplo, se puede hacer. Entonces, ahí tenemos el sinónimo de hacer, llevar a cabo, sí funciona con tarea. Pero no puedo llevar a cabo una torta. Entonces, ahí habrá otro. Y explorar eso es una manera de entrar al léxico por otro lado y fortalecer, entonces, el léxico. ¿Cómo estoy hablando, Dios? Muy bien. Todavía tenemos una hora. Lamento por usted. Están tomando nota, ¿no? Muy bien. Las siguientes son las estrategias compensatorias, entonces. Aquellas que el estudiante usa para lograr comunicarse cuando no sabe algo, cuando no sabe la palabra, cuando no conoce la estructura gramática. Sirven, entonces, por usar la lengua, a pesar de los vacíos de conocimiento, incluyen aquellas para superar las limitaciones a lograr o escribir una nueva. Como, por ejemplo, usar circuloquios, sinónimos, como dijimos recién, ajustar o aproximar el mensaje, seleccionar el tema, inventar palabras. Vieron que los estudiantes son súper creativos en eso. Algunos juegos que nos sirven para lidiar con estas estrategias compensatorias, el blef o tabú, ¿sí? Esto de, tengo una palabra y tengo que parafrasear, definirla, decir de qué se trata esa palabra para que mi compañero la diga. En niveles más avanzados, entonces entra esto del tabú, tenés que lograr que tu compañero diga tal palabra sin usar esta, esta y esta. Eso es más difícil. Mejor para niveles más bajos, mejor no. No, directamente acá está la palabra, que cuando tu compañero lo diga, listo. Tienen el punto, pueden seguir. También la mímica ayuda mucho a compensar, porque es algo que ellos usan mucho, la gestualidad, para esta cosita que es así, hacer el gesto cuando voy a una ferretería en una lengua extranjera, por ejemplo. Y el juego de tipotear. Tipotear, tipoteo, tipoteadamente, tipoto, depende cómo lo quieran jugar. Este juego, el de tipotear, que de hecho viene de inglés. Se llama tipoteo. Y que es este juego de, yo uso la palabra tipotear, en lugar de un verbo que quiero que adivinen. Entonces, yo lo suelo jugar de esta manera. Les digo, bueno, yo tengo un verbo en mi mente, quiero que ustedes lo adivinen. Vamos a compartir. Y voy a hacer una introducción a eso. Entonces, yo hace mucho tiempo que no tipoteo. Porque me da un poquito de miedo ahora. Antes no me daba miedo tipotear, pero ahora me da un poquito de miedo tipotear. Ustedes me pueden preguntar lo que ustedes quieran, pero yo solamente puedo responder sí o no, y tienen que sacar cuál es el raro. ¿Consiste en dinero? No. ¿Lo haces en el agua? No. ¿Conoces lugares? No. Puede ser, puede ser. Pero en general... ¿Tienes que utilizar avión? No. ¿Usa sus piernas? Sí. ¿Correr maratones? Bueno, correr. Correr. Bien. Correr, bien. Punto para Diana. Tres puntos. Muy bien. Tres puntos, Diana. Dos puntos, Lidia. Dos puntos, Angela. Dos puntos, Nuri. Un punto, María Luisa. Muy bien. Correrera, ¿sí? Puedo hacer lo que ustedes quieran, y pueden usar tipotear. Ustedes no lo usaron, pero podrían pedir que en cada pregunta esté el verbo tipotear, entonces, bueno, tipoteas con tus piernas, entonces hay que manipular la forma gramaticalmente para que quede lógica la pregunta. Tipoteas con tus piernas, ¿cuándo fue la última vez que tipoteaste? Bueno, en este caso era sí o no, pero bueno, tipoteaste este año, tipoteaste este mes, tipoteaste el año pasado, así tienen que manipular al verbo tipotear para hacer la pregunta que quieran, o si no, lo pueden dejar así libre, que ya es pregunta y respuesta, y ya están trabajando con la ley. Muy bien. Pero esto sería, entonces, compensatoria, porque ustedes, hay un blanco, y a pesar de ese blanco, de esa palabra que no saben cuál es, se están comunicando, están pudiendo hacer preguntas, y pueden ver cómo la lengua les puede ayudar a eso. Muy bien. Y finalmente, no, finalmente no, pasando a la segunda parte, entonces, tenemos las estrategias de aprendizaje, ¿sí? Las que vimos recién, perdón, las estrategias indirectas, las que vimos recién eran las directas, las que tenían que ver con el trabajo de la lengua en particular, y las indirectas, Oxford propone que son aquellas que tienen que ver con el manejo del aprendizaje en general, y que son estrategias que los estudiantes usan para aprender cualquier cosa, no solamente la lengua. Las dividen afectivas, metacognitivas y sociales. Las afectivas son aquellas que los estudiantes regulan sus emociones para ayudarse a aprender. Las relajan, hacen cosas especiales antes de ir a la clase, se predisponen de cierta manera, buscan temas que les interesen. Las metacognitivas tienen que ver con coordinar el proceso de aprendizaje, se involucran más en cómo aprenden, qué tienen que hacer para aprender, cómo pueden aprender más rápido, organizan también su modo de aprender. Y finalmente, las sociales que involucran aprender de y con otros. Las afectivas entonces sirven para regular las emociones, como dije recién, dentro de las cuales se encuentran algunas utilizadas para reducir, por ejemplo, el nivel de ansiedad, usando técnicas de relajación, música, la risa ayuda mucho, también darse ánimos, a través de afirmaciones positivas, por ejemplo, si yo puedo, yo puedo, yo puedo aprenderme esto, me puedo sacar un 10 en el examen, y recompensas a uno mismo por los logros obtenidos. Acá, les recomiendo juegos que tengan que ver con conocerse, con expresar, con darse a conocer. En general es un tema, hablar de uno mismo es un tema amigable para uno. Uno tiene ganas de hablar de uno mismo. A veces sí, a veces no, ustedes lidian con niños y con adolescentes, a veces es verdad que no quieren hablar de sí mismos. En ese caso, ustedes pueden proveer de un personaje fantástico, y ellos pueden personalizar a alguien fantástico, y ahí ellos tal vez metan cositas de sí mismos, escondidos un poquito detrás del rol. El uso de música para provocar emociones o estados, esto ustedes lo pueden manejar con diferentes tipos de música, música para energizarlos, levantarlos, hacerlos que trabajen más fuerte, música para bajarlos, apaciguarlos, si quedaron demasiado excitados, de la actividad anterior, o de la clase anterior, o del recreo que acaban de ver. Los premios y la inclusión de la risa en el juego, obviamente ayudan mucho a estas estrategias afectivas, emocionales. Se habla mucho de predisponer al estudiante. En clases a distancia, hay una que yo uso mucho, y que la voy a usar ahora con ustedes entonces. Volvamos a lo que dijimos antes. Vamos a relacionar palabras, como les dije, hicimos la de las cosas grises, estamos relacionando palabras, por un aspecto que no estaban relacionados antes necesariamente. Vamos a hacer algo similar. Yo acá alrededor mío, me apronté 10 cosas redondas. Le voy a dar 3 minutos para que me digan qué cosas redondas tengo yo acá alrededor de mi computador. 2 cosas mías que están acá en mi casa. Cuando digo redondas, puede ser circular, cilíndrico, esférico, desde algún lugar se van a ver con una sordita redonda. 3 minutos. ¿El ratoncito? No. ¿Vasos? Sí, un vaso. ¿Un reloj? No. ¿Anillo? No. ¿Las ruedas de la silla? No. ¿Un disco? Un disco, no. ¿Las lentes? No. ¿Cómo que no? Yo tengo acá 10 cosas que yo seleccioné que puse alrededor de mi computadora, tienen que adivinar esas 10. ¿El reloj de arena? No. ¿Espejo? Un espejo, no. ¿La tapa de la botella de agua? No. ¿La mesa? ¿La cámara? ¿Una cámara, no? ¿Cómo, Lidia? ¿La mesa? No. ¿El termo? ¿Cómo, Nuri? ¿El termo? Sí, muy bien, el termo. ¿El mate? Mate, muy bien, el mate. Mate. ¿La computadora? No. No, mi computadora no es redonda. ¿Y vos tenés una computadora redonda? ¿La redonda? No, con cordes redondeados, sí. Ah, no. ¿Un cap, un pocillo? ¿Lapicera, un lápiz, lapicera? ¿Una taza? No, lápiz, lapicera, no. ¿Taza no? Pero estamos ahí, ¿eh? Había un vaso y una... Un plato. Un plato. ¿Un cap? Un plato. Un plato no. ¿Tienes un cojín? No. ¿Cuchara? ¿Redonda? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Una copa, no? Una copa, muy bien. Una copa. ¿Cuchara, ya dijeron? ¿Cuchara, no? Vamos. ¿Cuchara es redonda? El último minuto. ¿Una fruta? Sí, ¿cuál? Oh, naranja. ¿Cuchara? Muy bien, naranja. Una pelota. ¿Tienes otro punto? Pelota no. ¿Por la naranja? ¿Otro punto para María Luisa? No. ¡A cena! ¿El cuadro redondo? ¿El cargador de teléfono? No. ¿Enchufe? Lámpara. Lámpara. No escuché las instrucciones, en verdad, me tuve que ir a tomar mi pastilla. Cosas redondas. Ah, ya. 10 cosas redondas, circulares, cilíndricas, esféricas, acá alrededor mí. ¿Cero bolígrafos? No. ¿Una aspirina? ¿Maltan? 5. No. ¿Tableta? Perdón, 4. ¿El estuche de tus gafas? No. Ah, el donde se pone el mouse. ¿Cómo se llama? No, el pad. El pad. Creo que le decimos el pad acá. La almohadilla. La almohadilla para mí. La almohadilla. No tengo más. Lo que tú tienes en las manos, que son redondos también. Lo de arena, no. ¿Hay algo que tiene algo para comer? ¿Algo que tiene algo para beber? ¿Otra cosa que tiene algo para comer? Azucarera. Ya. Azucarera, no. Una taza. Una taza. Una taza. Una taza. No, taza no. Una botella, un bol con ensalada. Un plato. No. No, plato no, bol no, botella no. ¿Reloz? ¿Qué es esto? ¿Un reloz? Nos mataste. Ah, una lata. Una lata de bebida. Lata de cerveza. Muy bien, una lata de cerveza. Lata. Muy bien, una lata de cerveza. Y le faltó un pote de yogur. Un pote de yogur. Y un frasco de mermelada. Ay, ¿cómo vamos a adivinar eso? Pero si eso es redondo. Esto tiene partes redondas. Bueno, por eso yo dije, redondo, cilíndrico, esférico. Claro. Algo que de algún lado se veía redondo. Cheating. Como el vaso, el vaso tampoco es redondo. Yo, cheating. Lo dijeron rápido. Pero es más común tener un vaso en el escritorio que tener una mermelada o el yogur. Igual yo uso esto, esta actividad la uso para esto de pote de frasco. Es decir, las presentaciones de la comida, lata de, botella de, tapa también. Muy bien. Esto, que es tener realia, es afectivo en las clases a distancia porque le abren nuestra casa a los estudiantes. Y es como de golpe estar viendo mis cosas. Mi mate, mi mermelada. Ay, ¿cómo es la mermelada? Yo también. Sí, nos crea relaciones afectivas que van a ayudar a las clases a distancia que se acerquen un grito. Muy bien. Hay otro que es, yo miro para arriba y les digo lo que estoy viendo más allá de mi computadora. Veo mi living. Hay un gran ventanal ahí. Hay una biblioteca a la derecha. Un sillón para tres, cuatro personas a la izquierda. Un sofá para tres, cuatro personas a la izquierda. Hay dos sillones en frente. Y una mesa ratona. Mesas bajitas. Y yo estoy en la mesa del comedor. La tengo tomada. La mitad de la mesa del comedor pertenece a mi oficina cuando doy clases desde casa. ¿Qué más hay? Por punto. Si estás en el comedor, puede ser que hay una cocina. Díganme cualquier cosa que a ustedes les parece que podría ser una frase que yo podría decir mirando acá. Un florero con flores. Muy bien. ¿Quién dijo florero con flores? Ángela. Ángela. Muy bien. La cocina. Cuadros. No, la cocina tengo que mirar para allá, para abajo. Cuadros. Ok, cuadros. Televisión. Sí, veo cuadros. ¿Quién dijo cuadros? Ángela. Ventanas. Ángela. Yo dije que había ventanales. Ah, ok. Cortinas. No tengo cortinas. Persianas. Tampoco. La puerta. Una puerta. Ok. Está detrás de ti. Está detrás de ti. Una puerta-ventana. Atrás mío es ventana la que hay acá. Ah, ok. Ventana nada más. La que hay seis puertas, sí. La calefacción. La calefacción. Sí, muy bien, Mariela. Un ventilador. No. Aires condicionados. Ese está acá atrás mío. Ay. La tele no me dijiste si tenés la tele o no. No la veo. No, no la veo de acá. Tocadiscos o para escuchar música, equipo de música. Tocadiscos. Bueno, eso te cuenta mi edad. Acá está mi tocadiscos. Una librera. Una biblioteca, sí, porque también la mencioné. Estantería, pues ya diría, ¿no? Estantería no, no tengo. ¿Tienes un lugar donde poner todo en las copas? La verdad, están en mi biblioteca. Así que tal vez a la biblioteca la podríamos considerar una estantería también. Ok. Bueno. Podríamos seguir, ¿sí? Vieron que esto... Fotos. ...conectó mucho. Y todas tienen muchas ganas de decir cosas de mi casa porque es traerlas a mi casa. El otro lado del mundo, literalmente, ahora. Y me imagino que quieren ver. Ahora quieren ver. Ahora quieren que de vuelta la cámara. Esto. Crear esta tensión, crear estas ganas de... Bueno. Maravilloso. No se logra mucho. Pero tenía que prender la luz allá para que vean un poco más. Pero creo que se puede llegar a ver. Ahí está, entonces, biblioteca que podría llegar a ser una estantería. Tanales. Ahí están las flores. Están un poquito marchitas ya. Sillas. También había sillas, ¿verdad? Comedor. Bien. Esta es la posibilidad que tenemos con las clases de distancia de traerlos a dentro de nuestra casa es maravillosa. Y explórenla, explótenla, porque desde el punto de vista de las estrategias emocionales hay pocas cosas que nos conectan tanto. Como mi hogar, ¿no? Mi casa, mis cosas. Mis cosas, mi mundo. Muy bien, entonces, después vienen las estrategias metaconectivas que dijimos que eran aquellas que servían para coordinar el proceso de aprendizaje. Incluyen, entonces, aquellas que ayudan al estudiante a planificar su aprendizaje estableciendo objetivos y prioridades y a evaluarlo identificando los propios errores y auto-evaluando su proceso de aprendizaje. Yo sé que ustedes en este momento estarán pensando, mis niños no hacen eso. Lo hacen, a veces inconscientemente, pero lo hacen. Los adolescentes también dicen, esto es un cerebro haciendo. El cerebro necesita esto para aprender una lengua. Si no, lo hicimos con la L1, ¿eh? Porque la L1 se aprende de otra manera. Estamos hablando de aprender una lengua como lengua segunda o como lengua extranjera. Juegos y actividades lúdicas que nos sirven para ayudarlos con estas estrategias metacognitivas. En general, el tema del puntaje y la superación. Hay algo muy lindo. Yo lo uso más que nada con clases individuales, clases con un solo alumno, pero también sirven con las clases grupales. Que es esto de que el estudiante juegue el mismo juego para tratar de obtener un puntaje mayor al que obtuvo la vez anterior que lo jugó. Es decir, yo llevo un registro, o el estudiante mismo va llevando un registro de los puntos que saca con cada juego. Y cuando lo vuelvo a jugar, trata de ganarse a sí mismo. Es como que está compitiendo con él mismo. Y cuando lo logra, siente un sentimiento de superación importante. Y cuando no lo logra, de desafío. Y es, digamos, duele un poquito menos que cuando estoy compitiendo con otro y que pierdo con otro. Igual como dijimos, hay un montón de gente que no le molesta la competitividad. Y si ustedes tienen alumnos que son demasiado competitivos, saquen el componente puntos, premios, paradores y paradores. Y se quedan con jugar el juego y nada. Pero cuando trato de superarme a mí mismo, esto es casi un examen. Puede funcionar, de hecho, como examen. Hacer un juego, el mismo juego que hicimos en la clase, pero tenés que obtener más puntos. Si no, no aprobas. Por ejemplo, cualquier juego que sirva, como los que vimos, para fortalecer el lexicón, les va a servir claramente para lograr que se fije el vocabulario que quiere lograr. Y finalmente, para identificar objetivos didácticos. Esto que, en general, yo siempre con los adultos digo que hay que hacer sí o sí. Yo les digo, no digan, ahora vamos a jugar un juego. Porque el adulto puede se hará sentir que está perdiendo el tiempo. Y yo no vine acá a jugar. Yo estoy acá para aprender español y es muy serio esto para mí. Y me cuesta mucho dinero y tiempo y esfuerzo. Y tengo mi familia, mi trabajo, mi vida. No vine a jugar. Bueno, entonces, si no voy a presentarlo como un juego, mejor lo presentamos con su fin didáctico. Entonces, bueno, ahora vamos a repasar el presente del subjuntivo con un bingo. O ahora vamos a aprender vocabulario con un juego de memoria. O ahora vamos a repasar el vocabulario de comidas y bebidas con una sopa de letras. Presentar el juego por su fin didáctico primero. Pero con los chicos, con los adolescentes, lo podemos hacer al revés. Porque ellos les decimos, vamos a jugar un juego y sí, quieren. Ok, sí, sí, profesor. Juego, sí, quiero. Pero hacer una reflexión posterior y decirle, ¿por qué jugamos este juego? Y que ellos sean más que nada para practicar el presente, para repasar el vocabulario de tal cosa. Y tomen nota de eso. Eso nos va a ayudar un montón a ellos. A ver qué es aprender. Ver todo lo que involucra aprender. Todo lo que ya saben y lo que ya aprendieron ayuda mucho. Y esto va también para las afectivas. Y esto de, muy bien, mira todo lo que saben ya. No es menor. Y finalmente, las últimas que nos quedan, entonces, son las estrategias sociales. Aquellas que sirven para aprender con otros e implican cooperar con los pares y con usuarios expertos de la lengua meta a veces para establecer empatía a través del entendimiento cultural, por ejemplo. Y hacer preguntas para verificar si hemos entendido correctamente o para clarificar una idea o concepto. Entonces, todo aquello que me hace necesitar un otro para... Yo me escucho mismo decir un otro y cuando les digo a mis alumnos, un otro no existe. No se puede decir, le tacho el un, y ahora me escucha a mí decirlo. Pero esa es muy específica. Aquel otro que necesito para que me ayude a aprender. Y hacer que el aprendizaje sea más efectivo compartiéndolo. La competencia sirve para esto. Sirve mucho, de hecho, si pensamos en juegos en grupos. Entonces, si tengo dos equipos que están compitiendo entre sí, dentro del equipo tiene que haber mucha cooperación para ganar. Y para cooperar hay que pensar en vos altas. Para, no sé, una pregunta. El primer equipo que la responde correctamente gana el punto. ¿Sí? Pongo una frase con un error en el pizarro. El primer equipo entre ellos. Ah, mira, ¿no es el femenino? No, 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 es masculino porque es el problema. El problema no está bien. Tienen que hablar y cooperar entre ellos. Esto es fundamental. Es algo que aparte no les enseñamos lo suficiente a los estudiantes a hacer en la universidad, por ejemplo. Y después, en el trabajo todo es cooperativo. Casi todo. Los trabajos son cooperativos y medio que salen al mundo, pobrecitos. Sin haber cooperado lo suficiente como para haber aprendido las habilidades que se necesitan para trabajar en equipo. Entonces, la competencia, yo pongo en competencia, pero si pongo a dos grupos en competencia, hay más cooperación que competencia en realidad. Y tienen que hablar y tienen que ponerse de acuerdo. Todos tienen una voz. Porque dentro del grupo va a estar ese que sabe mucha gramática, que tal vez normalmente no habla. Pero ahora es fundamental que hable porque nos puede llegar a dar la respuesta que necesitamos para ganar el punto y ganarles al otro punto. Y finalmente, los debates lúdicos. Cuando digo debates lúdicos me refiero a ellos crear juegos. Ellos pensar en, ok, ¿qué desafíos tenemos? ¿Qué cosas que son difíciles de aprender? ¿Qué te está costando? No, profe, su juntivo es horrible, no sé cuándo usarlo. Bueno, vamos a diseñar entre todos un juego que nos ayude a lidiar. O sea, ya crear el juego va a hacer que fijen conceptos de subjuntivo porque lo van a necesitar para crear las reglas del juego. O decidir cómo es que alguien va a ganar el punto. O sea, a eso me refiero con debates lúdicos. Muy bien. Ahora es su turno. ¿Preguntas? ¿Comentarios? No, nos vas a dar esta presentación, ¿no? Vamos a darle. Sí, sí, las diapositivas. Sí, le voy a dar estas diapositivas al libro de Oxford. Y mi libro de Oxford. Gracias. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Hernán, pero también nos vas a dar junto con el, no la mala diapositiva, sino también los comentarios, el audio. Esto se está grabando. Yo creo que Carlos después puede compartir ese link. Ok. Que te quiero volver a ver todo esto. Para maratonear otro sábado, un sábado a la noche, no un domingo a la mañana. Gracias. Gracias, Carlos. ¿Algún pregunta, algún comentario? ¿Algún más preguntas o algún comentario? No, por mi parte ha sido todo muy interesante. Muy buenas ideas, muy buenas formas para, no sé, para utilizar juegos en la clase de otra forma que yo es. Yo trabajo con un nivel más a uno, que es totalmente principiante, pero veo que aún así se puede aplicar muchas cosas que hemos aprendido hoy. Así que muchas gracias. Sí, yo también quisiera agradecerte, Hernán, porque yo tengo estudiantes de año 11 y 12, que son entre 17 y 18 años, pero también tengo adultos. Y los juegos que has comentado, creo que se pueden adaptar a los dos grupos y a los diferentes niveles. Muchísimas gracias. Bueno, qué lindo. Bueno, gracias por tus palabras. De nada, es un placer. Sí, muy buena presentación. Muy claro, muy práctico. Bueno, gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, entonces, si les parece, paso a lo último, último, anteúltimo. Lo anteúltimo, que es lo que yo llamo Consejos del éxito juguetón. Consejos del éxito juguetón. Y claves para el éxito juguetón. El entusiasmo es contagioso, ¿sí? Traer un juego a la clase no es lo mismo que traer un texto para leer, o un video para ver, o un ejercicio de gramática para completar. O sea, viene con otras cosas. Hay que venderlo. Hay que, no puedo decir, bueno, ahora vamos a hacer una actividad, no sé si quieren, que es un juego que podríamos usar el cuerpo, no sé si tienen ganas. O sea, no. No, es como, bueno, ahora vamos a jugar con el cuerpo. Y hay que, el entusiasmo suyo se va a contagiar. Como les digo, si tienen chicos o adolescentes ya de movido en juego, ya motiva. Con los adultos un poquito menos, recuerden dar siempre el objetivo didáctico que tiene ese juego para que vea que es algo útil y que es una parte de la clase, que es una parte planificada de la clase. No dejen el juego para la última clase del semestre o para cuando me sobra tiempo. Se puede hacer todo con juegos. Se puede practicar gramática, se puede presentar vocabulario, se puede practicar fonética. Cualquier etapa de la clase se puede hacer con un juego. Es una herramienta más. Como cualquier otro. Obviamente hay que elegir los juegos adecuados al grupo. Como decimos antes, a veces según el grupo tengo que sacar la competencia, a veces según el grupo tengo que usar más el cuerpo, a veces según el grupo tengo que usar música o no. A algunos les gusta bailar, a otros les gusta cantar, a otros les gusta actuar. Bueno, todo eso va a influir en la selección. Así igual como yo selecciono mis textos, como selecciono mis temas, las ideas, las canciones. Igual con los juegos, ¿no? Todos los juegos van a funcionar con todos los grupos. Y hay que pensarlo eso. Es como las canciones. Tengo un repertorio de juegos y en mi libro van 48, con variantes. Fíjense, algunos ustedes van a identificarlos como este con este grupo. Varié en la interacción. Esto es muy importante. Así que no sean siempre los mismos dos equipos. Entonces a veces juegan en equipos, a veces individualmente, todos con los todos, a veces en parejas, cambien las parejas. Eso es importante para que no se cree una rivalidad. Presentar el juego como una etapa de la clase, como dijimos antes. Entonces ahora vamos a practicar el vocabulario de colores con un juego. Estar atento a los jugadores extremos, porque tanto el que es muy competitivo como el que es cero competitivo, no sirven para el juego. El que no se mete en la competitividad del juego, hay que lograr contagiar el entusiasmo a ese y limitar un poquito al otro, al que se enoja, por ejemplo, con su compañero, si se equivocó o no ganaron el punto. Están muy atentos a eso. Las reglas son sagradas, esto es muy importante. Ténganla por escrito si pueden, porque así ustedes no son los tiranos. Ay, profesor, no, pero denos el punto igual, porque era un error chiquito. Y si no, pero miren, la regla 3 dice, si hay un error gramatical, no se da el punto. Si no soy yo, logro. Las obras son las reglas. E incorporar los juegos de a poco. Esto en general lo digo porque me pasa mucho que después de asistir a un taller de juegos, voy a la clase del lunes y todos son juegos. Un juego a través del otro juego. ¿Y qué pasó? No sé. Como que después del tercer juego ya no se entusiasmaban tanto. Claro, porque es lo mismo que llevar 5 canciones para una clase. Las canciones son hermosas. A todos nos gusta bailar, cantar, escuchar música. Pero bueno, después de la tercera, aburre, como cualquier cosa. Entonces, dosifíquenlos. Muy bien. Ahí está. Ahora sí que no tengo nada más que decirle. Por hoy, por supuesto. Hablar de gramificación puedo hablar días. Yo hago toda una materia en una maestría que es la dimensión lúdica. Así que para hablar hay mucho. Pero ahora es el momento de presentarles... Bueno, primero de dar los premios. Yo tengo que ganó Diana. 5 puntos. Después con 4 puntos están Lidia, Ángela, María Luisa, etc. Gracias a todas las que participaron. A pesar de esos radiscos. A ver, Diana, Lidia, Ángela, Nuri, María Luisa y Alicia. Las 5 participaron, ¿no? ¿Me olvidé de alguien? No, solo Alicia. Sí, Candice, no había el nombre. Ok, Alicia, ahí estamos. Ok. Yo tengo anotados estos nombres. Yo le voy a pedir a Calo que me dé sus mails. Le dan permiso. Y le voy a mandar su premio, que va a ser un taller. Nosotros en el ático damos talleres todos los días sábados a las 10 de la mañana de Argentina. Pero que quedan grabados. Y se pueden ver de manera sincrónica. Damos 2 o 3 por mes. Así que para el año que viene tenemos más o menos unos 35 programados. Les vamos a mandar el programa y elijan uno que quieran. Y pueden asistir gratuitamente a uno de ellos. Todas ustedes por haber participado. Todas. Excelente. Hernán, ¿pero también podemos pagar para participar en otros que nos interesen? Bueno, ahí vienen otras noticias. Antes, Diana, a vos te vamos a dar un 50%. Obviamente ya ganaste tu taller. Y después un descuento de 50% en cualquiera de nuestras actividades. Tenemos cursos, tenemos módulos, tenemos minicursos. Tenemos talleres, pues les vamos a mandar toda la información para que la tengan. Excelente. Diana, para todo el 2023. Entonces, 50% en lo que te quieres pagar. Y después un anuncio que queremos hacer con Carlos. Carlos, ¿estás por ahí? Estoy terminando un poquito temprano. Igual no estamos terminando porque ahora es el momento de, si quieren, Carlos, por ahí podés dejar de grabar. Entonces, la gente puede poner sus cámaras, nos podemos ver las caras. Carlos, ¿estás durmiendo? ¿Dónde está? Me cuesta estar hablando.